bienvenidas a tejer al estilo de pati este es el segundo vídeo en el cual estoy diciéndoles cómo elaborar cómo tejer este bonito poncho lupita así que sin más preámbulos vámonos directo de las instrucciones ahora les voy a pedir para poder continuar que tomen muy en cuenta la vuelta número 24 como les comentaba en esta vuelta que propiamente es vuelta de revés vamos a comenzar a tejer ya el punto mora o punto garbanzo o punto granizo como se le conoce en distintas maneras así que por favor tomen nota y enseguida lo vamos a hacer es muy importante que tengan a la mano sus marcadores de puntos y vamos a comenzar vamos a tejer primero un punto de derecho y vamos a colocar nuestro primer marcador de puntos enseguida tal como lo dice el apunte vamos a tomar tres puntos juntos por el derecho estamos quitando como quien dice 3 ahora los tenemos que reponer entonces tomamos un punto de derecho en el mismo vamos a tejer un punto de revés muy parecido al aumento y vamos a tejer un tercero y volvemos a tener 1 2 3 4 lo estamos tejiendo por el lado del revés y vamos a colocar otro marcador de puntos porque vamos a continuar aumentando y no queremos confundirnos así que aquí continuamos la vuelta como toca derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta llegar al otro lado cuando llegamos a donde debemos de poner otra vez nuestro punto especial que estamos tejiendo vamos a poner un marcador de puntos otra vez y volvemos a tejer tres puntos juntos de derecho y después de uno solo vamos a hacer tres tejiendo un derecho un revés como se dejan verdad que de repente se complica y un derecho si ponemos el marcador de puntos último no lo encuentro y un punto de derecho al final tomen nota ahora de la vuelta 25 no quiero que se haga tan tedioso pero creo que es la manera en la que podemos poco a poco ir avanzando y que me entiendan así que tomen nota antes de comenzar esta vuelta quiero hacerles una aclaración esta parte de aquí yo la tejí de derecho porque no quería que se me confundieran en la disposición de los puntos si ustedes creen que no se confunden y aún no han llegado a esta parte pues esto vayan haciendo de revés sumándolo a los reveses que tienen acá si no pues con esto no se va a notar realmente es algo que ya con la prenda terminada no se nota mucho pero es que a partir de ahí de aquí de cuando hicimos la primera vuelta de granizo vamos a ir de revés y bueno se va se va a ver aquí esta diferencia que no afecta demasiado el tejido pero igual yo lo quiero puntualizar por si alguna de ustedes lo quiere corregir ok vamos a empezar con la vuelta 25 y vamos a tejer de revés el primer punto tenemos que hacer un aumento no importa si lo hacen de derecho primero y luego revés no importa en esta parte ya no se va a notar gran cosa pasamos ahora el marcador de punto y lo que es nuestro punto granizo lo vamos a tejer de revés también entonces el apunte me dice aumento y luego cinco revés es que son 1 2 3 4 y y cinco revés es si pasamos el marcador de puntos y como ustedes pueden ver aquí volvemos con otros dos revés es pero eso son los revés es que venimos desde el principio trayendo desde abajo que son como para darle separación a lo que es nuestro tejido enseguida de esto nosotros vamos a tejer trenza trenza y trenza y bueno lo voy a hacer yo aparte para no entretenerlos esto ya lo vieron me voy a pasar hasta llegar hasta acá y ahorita regreso quiero que por favor vayan tomando en cuenta y recuerden que la trenza la estamos haciendo cada ocho vueltas la manera en la que yo cuento para no equivocarme es esta yo voy a ver donde trence si y de donde trence aquí me hace este hoyito del hoyito voy a contar a partir de aquí cuento 2 4 6 y 8 esta que está aquí extra es donde yo ya trence pero si ustedes se fijan efectivamente si son ocho vueltas vamos a terminar aquí marqué mis últimos dos puntos de revés y aquí está nuevamente lo que es mi punto granizo mora chichar o como lo conozcan ustedes nuestra punta de fantasía le vamos a decir para no equivocarnos que son cuatro puntos paso mi marcador ahorita van a entender por qué lo estoy dejando allí y entonces ahora tejo un revés y por supuesto mi aumento tomen nota de la vuelta 26 es una vuelta que sería propiamente de revés y le estoy especificando recuerden porque es en donde estamos tejiendo nuestra puntada de fantasía aquí vamos nuevamente con dos derechos pasamos nuestro marcador de punto estamos por el revés aquí no hacemos aumento recuérdenlo y vamos a hacer ahora de uno solo vamos a sacar tres o sea al contrario de como hicimos en la vuelta pasada y vamos a tejer los siguientes tres puntos juntos paso mi marcador de puntos tejo la vuelta como se presenta y nos vemos aquí en este lado para tejer esta parte vuelta 27 a tomar nota vamos a hacer el aumento de derecho para que después me corresponda muy bien hacer los reveses y que me quede muy bien acomodado ahí un revés dos revés sí entonces hice mi aumento y dos reveses paso y van a hacer aquí uno dos tres cuatro revés es nuevamente aquí mi mi marcador de puntos continuó mi vuelta como me indica dos revés seis derechos dos revés seis derechos dos revés seis derechos dos revés por supuesto aquí cuatro reveses dos reveses y el aumento al final aquí tenemos ya la vuelta terminada miren yo quisiera que a partir de aquí ya no tuviéramos que depender del patrón patrón o el diagrama que les puse o lo que les he estado poniendo de apuntes quiero que que ustedes lo tengan porque es el inicio y es muy importante pero a mí me interesa que ustedes entiendan que esta parte de los marcadores corresponde a la puntada de fantasía y que estos aumentos que están aquí eventualmente una vez que lleguemos a cinco aumentos vamos a pasar el marcador a que nos quede otra vez un punto acá para volver a iniciar con una segunda serie de puntada de fantasía la puntada de fantasía es múltiplos de cuatro lo que estoy haciendo aquí es aumentar para volver a llegar a los múltiplos de cuatro más uno que sería mi punto de orilla así que ahorita voy a comenzar a trabajar pero ya sin el apunte y espero que se entienda y si no me lo hacen saber por favor recordemos que por el revés no se hacen aumentos se va a tejer como aparecen los puntos en este caso están apareciendo de derecho entonces vamos a tomar aquí el marcador de puntos y volvemos como ya les había notado en un en un vídeo aparte vamos a hacer una vuelta de un modo otra vuelta de otro la combinación pero en general es básicamente lo mismo ahora voy a comenzar otra vez con tres puntos juntos y en el que sigue tomó un derecho tomó un revés y tomó un derecho y si vuelvo a tener otra vez mis cuatro puntos el resto de la vuelta se teje como me indica ya llegué hasta el otro lado ya llegué hasta el marcador de puntos y nuevamente si yo voy observo que en un punto donde era uno solo hice tres significa que en esta vuelta de esos tres vuelvo a hacer uno solo y si yo veo que éste eran tres y yo hice uno solo entonces quiere decir que en esta ocasión de uno solo yo voy a hacer tres tejiendo un derecho un revés y un derecho normalmente no es tan complicado lo que pasa es que aquí a mí se me complica porque pues tengo la cámara aquí atravesada pero esto es muy fácil ya una vez que le agarran ustedes la onda como va les queda muy bien aquí estamos con tres derechos voy a hacer la vuelta de derecho que sigue y nuevamente vamos a hacer el aumento en derecho para continuar con los tres reveses que efectivamente tocan de tejer aquí dos tres aquí no lo tejí bien ahorita lo corrijo aquí nos deben de quedar uno dos tres cuatro y de revés aquí continuamos el resto de la vuelta como lo indica y volvemos a hacer acá nuevamente nuestros reveses nuestros tres de la orilla con su aumento respectivo ya no voy a estar haciéndolo todo punto por punto porque se nos hace muy extenso el vídeo así que voy a hacer únicamente el inicio y a marcarles únicamente en el final donde toca otra vez el aumento la vuelta de revés como siempre sin aumentos vamos a tejer los puntos como se presentan los primeros cuatro van a ser de derecho pasamos nuestro marcador de puntos volvemos otra vez a sacar tres puntos de aquí y a tomar tres puntos juntos en la que sigue ya estoy en la segunda repetición al final de la vuelta y voy a hacer otra vez de donde había un solo punto voy a hacer tres y enseguida hago tres puntos juntos de derecho y paso mi marcador y tejo de derecho uno dos tres y cuatro puntos ya estoy en la vuelta de derecho si aquí tengo dos cuatro seis todavía no me toca hacer trenza es muy importante que lo vayan checando y aquí pues voy a hacer un aumento de derecho tejo de revés los otros puntos a ver se me complica un poco pero miren aquí están ya tejidos y ahora son uno dos tres cuatro cinco quiere decir que voy a dejar uno para la orilla y en la siguiente vuelta voy a cambiar mi marcador de puntos para acá y voy a empezar a trabajar estos cuatro más dos cuatro que ya tengo pero ahorita lo vamos a ver vamos a continuar aquí la vuelta como nos indica revés sobre revés en el caso de la puntada derecho sobre derecho como todavía no trenzamos no vamos a tener ningún problema vamos a terminar con estos cuatro derechos con estos cuatro reveses del final más un aumento debemos de tener cinco y cinco al final de la vuelta pues ya estamos en la vuelta de revés y ya tengo aquí estos cinco puntos la verdad quiero sacarlos ahorita tantito para cambiar el marcador de puntos si esto es algo que yo lo estoy haciendo para que ustedes lo vean ya después esto no debe de ser ningún problema para ustedes en la cuestión del marcador de puntos aquí lo ponemos sí y entonces también debo de estar muy atenta a cómo va la puntada yo aquí tengo tengo un punto solo y tengo tres en uno solo tengo uno y tengo tres en uno solo entonces qué quiere decir que voy a empezar esta vuelta tomando tres puntos juntos de derecho aquí van y que de uno solo voy a hacer tres va a hacer un derecho un revés y un derecho y nuevamente voy a tomar tres puntos juntos y nuevamente un derecho un revés y un derecho si entonces ya tengo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos en medio de mi marcador nuevamente esto de aquí en medio no cambia como estamos de revés aquí no vamos a tener problema entonces vamos recordando recordando trabajamos el punto fantasía por el revés y trabajamos la trenza por el derecho así que vamos a dejar este vídeo voy a terminar la vuelta y lo vamos a dejar hasta aquí y y y y y y